¡Ajajajajajajajajajaj! ¿Eso será un hombre o será una mujer? ¡Suelte la cara de mano! ¡Arriba, arriba! Si veo una china mucho egonita, pues por la calle tenga cuidado Porque de pronto esa mujerota viene a ser uno del otro lado Pero usted, sin darse de cuenta, por tarde alegre y enamorado Cuando se pongan en el ojicio, salga muy triste y perjudicado Y todos le digan ¡Uy! ¿Cuándo va con todo ese mercado? ¡Uy! No me mesa tanto la cuna que me despierta el nene ¡Uy! ¡Loca! ¡Arriba Betulia y Mogote! ¡Fuerza en la palanca! Tenga cuidado con lo que se pone, que no le luzca o le quede bien Puede pasar que por ahí de pronto lo conjundan con una mujer Pórtasela tirando de rico, que garla jino y muy delicado Puede de pronto vestirse de hombre, pero el calor estará en otro lado Y todos le digan ¡Uy! ¡Uy! ¡Fuerchito! ¡Peto! ¡Muy bonita! ¡Uy! ¡Eso es mucha manteca para los huevos! ¡Uy! ¡Loca! ¡Hasta! ¡Se voltea un camión cargado de huevos! ¡Arriba! 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 Si toma trago y aprendidito, lo va notando como algo raro Cuídese mijo y cierre las piernas, no amanezca con un negro al lado Si es de la moda, de mucho serio, que es un machote bravo y templado A yo me late que su apariencia es porque también tiene su guardao Y todos le digan ¡Uy! ¡Esa es la cámara roja! ¡Le está guayando la transmisión! ¡El IESER! ¡Le llevo la mochila! ¡Uy! ¡Loca! ¡Hasta! Después resulta con salón de belleza ¡Ja, ja, ja!